El esperado sistema operativo Windows 8 y el anuncio de la incursión del Kinect, el sensor de movimientos y mando al mundo de la computación, son las novedades que presenta Microsoft en la famosa feria CES. Pero no son las únicas que se ofrecen en el Consumer Electronics Show. También figura Nokia que se lució con su nuevo Lumia 900. Estoy muy emocionado de introducir el tercer modelo en el portafolio Lumia, el Nokia Lumia 900. El Lumia 900 es el primer smartphone de Nokia que utilizará la tecnología 4G de AT&T, llevando la experiencia de audio y video a otro nivel. Steve Ballmer elogió el nuevo smartphone y aseguró que el sistema operativo de Windows lo potenciará aún más. Esta alianza con Nokia alrededor de un smartphone con Windows Phone va a dar buenos frutos para los usuarios, diseñadores y para las dos compañías. Tenemos miles de nuevas aplicaciones, algunas hechas especialmente para el nuevo Nokia. Por otro lado, actores como Will Smith y Kelly Clarkson estuvieron apoyando las exposiciones del gigante Sony. Se espera que la feria traiga en los próximos días otras grandes novedades en el mundo de la electrónica y la informática. Por lo pronto, la mayor noticia de la jornada fue la despedida final del gigante Microsoft del CES, pese a haber hecho la ceremonia de presentación en 14 oportunidades. Los directivos habrían decidido que ya no les interesaba la feria, porque les imponía presión de tener nuevos modelos o inventos para una determinada fecha. Ahora ellos manejarán su propia agenda de presentación de productos, tal como lo hace Apple desde hace años.